Señora, señor, mamá, niño, mamá, la familia. No hay cosa más linda que la familia. Walter me pidió la canción de los Pimpinela y se la voy a poner a Walter. Bueno, la canción. Voy. La familia, la Pimpinela. ¿Por qué me pediste esta canción? Explica antes. Y porque toda la familia nos escucha. Toda la familia es tan expectante que llegue. Yo tenía un programa en Radio Sport 890 en la mañana. Y la gente me esperaba. Y a mí cuando llegaba el programa me ponían esta canción. Porque sabía que yo venía con alguna... O sea, le estamos robando a tu programa, viejo. Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos pocos, pero buenos. Pasa y tómate una copa. Que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Hace latido. Soles que partizan. Cuando el pueblo grita. ¡Viva Peñarón! Es tu amigo, ¿no? Sí, señor. Le quiero entrevistar al Cabeza Martínez. Y le voy a explicar... Andá y decirle que vas de mi parte, papá. Le voy a... Yo estuve con él. Tuve el orgullo de vivir con él. Con Bercelli. Con Julio Riva. En Juventud de las Piedras. Que lo sacamos de la pobreza y lo subimos a la A. En 33. Hay una historia hermosa en 33 con el Cabeza. Déjame explicarle a la gente... El Cabeza es un apasionado. El Cabeza es un apasionado. Déjame explicarle a la gente. Tremendo. Tremendo. Yo a los preparadores de físico que tuvo Peñarón siempre los quise porque... ¡Vos lo sabés! Déjame explicarle a la gente quién es el Cabeza Martínez de lo que está hablando... Hoy hablaba con mi viejo. Y me preguntaba... Me decía... ¿Vos no te das cuenta de Peñarón hubo una revolución física que pasó de la noche a la mañana? Entonces después habló con el Walter. Me dice... Lo que pasa... Que al mando... Laburando... Está el Cabeza Martínez. Cabeza Martínez que laburó con Julio. Julio Riva. Estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Dos apasionados. No dormían. O sea... Un... Demente estoy hablando. Entonces, ¿ustedes ven que Peñarón está corriendo más? ¿Ustedes ven que Peñarón está... Eh... Eh... Mejor físicamente? Entonces, eso se debe a... A un grupo de trabajo que son los preparadores físicos. Pero un referente de lo que está ahí es el Cabeza Martínez. Decime... ¿Cuál es el secreto que tiene ese hombre? Vos que lo conocés... Para hacer un cambio tan grande en poco tiempo. ¿Qué es lo que hace? Un preparador físico tiene que tener estudio. Si no tiene estudio, no es preparador físico. Tiene que haber... Haber hecho algún camino. Recorrido algún camino. Creo que el Cabeza tiene kilómetros. ¿Está? Bien. Como otro técnico que a mí me encanta. Es de Berselli. De Berselli es un estudioso del fútbol. Por algo está al lado del Diego Aguirre. Te digo porque son dos amigos. De... El Cabeza, de Berselli y Julio. Los tuve en Juventud de las Piedras. Este... Yo por razones de agradecimiento me fui con Julio a Juventud de las Piedras. Hasta subir a la A. Y es una gente espectacular y viví momentos extraordinarios y los vi laburar. Y lo que trabaja el Cabeza Martínez y lo que motiva el Cabeza Martínez te levanta una piedra del piso porque vos no podés decir que no podés. Porque vos sos de Peñarol. Vos sos de Peñarol. Y la gente está ahí. La gente te está mirando. La gente viene y pide plata para venirte a ver y vos estás... Andás rendeando. No, papá. Moriré en la cancha. Moriré como un gladiador. En la tierra, en la arena. Por favor, me emociono. ¿Así te motiva el preparador físico de hoy que está hoy? Sí, señor. Sí, señor. No, me vuelvo loco. Quiero hablar con ese hombre. Y se pelea con una piedra. Por Peñarol se pelea con una piedra. ¡Dámelo todo! Se pelea con una piedra. El Cabeza se pelea con una piedra. Es mi amigo. Lo conozco. Lo conozco. Esas cosas, esas cosas, esas cosas son las que explican los cambios. A ver, uno que de repente está afuera y no conoce, ¿no? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué le dieron de cosa? Algo están comiendo. Están comiendo. Están tomando mucho gatorade. ¿Qué onda? No, no. Trabajo. Trabajo. Conocimiento. Pero te vuelvo a reiterar. No hay ni directores técnicos magos ni preparadores físicos magos. Tienen un proceso de seis meses. Fijate cuándo vino la riera. Cuándo vino el Cabeza. No lo dejas laburar, no podés. No le pidas milagro a un técnico. ¿Quién lo trae a, lógicamente, para un poquito porque te voy a poner un freno ahí. ¿Quién lo trae al Cabeza Martínez? ¿Bengochea o la riera? Mirá, sinceramente creo que lo trae Pablo. Bueno, ahí fue el mayor acierto de Bengochea lejos. Y Pablo lo conocía de Cabeza. Claro, capaz que no tanto. Capaz que fue más el acierto en el preparador físico que en el técnico. No, no. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Pero hay dos preparadores físicos más. Que para mí fueron encantadores. Uno trabajó con Fossati. Es hincha de Peñarol fanático. Y el otro también trabajó con Gregorio Pérez. Pero vos no sabés lo que... Hay que ser preparador físico en un cuadro profesional como Peñarol. Y te hablo en Europa, ¿no? Porque en Europa tenés más plata, más cosas. Podés pedir todo. Peñarol es más precario. Los cuadros chicos son más precarios. Pero... ¿Sabés lo que es lograr esto que logró Cabeza? Por favor. Por favor. Laburo, laburo. A ver, ¿se nota un cambio? Yo soy muy amigo... Yo soy muy amigo de un preparador físico que se llama Beto Laza. Vos no eras ni nacido, me parece. Con el Beto. Vos sos muy pibe. Yo te llevo como tres generaciones. Pero Gregorio Pérez... Le tenía una confianza a Beto Laza. Beto Laza decía a la banda. Amo a la banda. Yo estuve dos semanas en San Pablo con Peñarol ganando la Parmalá. Y lo veía trabajar a Beto Laza y era algo maravilloso, ¿viste? Pero vos decís que... Aparte me emocionaba... ¿Qué más? ¿Qué más? Vos que ahora me hablabas del Cabeza Martínez. La sabiduría técnica a la hora de hacer los ejercicios, las pretemporadas. ¿O el factor de motivación? ¿Qué? No, no, no. Laburo, laburo. Laburo. La motivación va con el laburo. No, no, no. Laburo, trabajo, profesionalismo. Para eso estudian los preparadores físicos. No hay adivinanzas. No hay... Pará que te llevo un poquito para atrás. Te llevo un poquito para atrás. Me interesa lo que me vas a responder. En la época de Forlán se basaron en alguno europeo, ¿bien? Alguna europetización en Peñarol, españoles, ¿bien? ¿Le llega a un europeo a Peñarol o la garra está en otro lado? La garra, a una negra, está en la criolla. Mirá, vos me haces una pregunta que siempre digo, ¿no? Peñarol tiene los genes, los ADN. Vos no podés traer un... A mí no me gusta, o sea, con mucho respeto, ¿no? Los argentinos... Yo quiero gente que conozca a Peñarol y ame a Peñarol. No me gusta aquel jugador que retorna de viejo porque ya dio todo lo que tenía que haber dado en Europa y lo volvés a traer y no te va a rendir lo que te rendía cuando lo vendiste. O fíjate que vendimos cuatro jugadores ahora con 21 años, espectaculares. Y esos jugadores... Y todos los dirigentes, que no sé qué joda había, o discúlpame la expresión, en traer jugadores viejos y destrozados. Que no podían ni jugar. Porque vos sacás la cuenta. Ahora trajeron a este muchacho, que no tengo nada contra él, Nahuel Pang. Jugó un partido, hizo un gol con una pata de rebote. Pagaron un millón de dólares y 40 mil dólares por mes. Y no juega ni a la payana, papá. No juega a la payana. Y le estamos pagando 40 palos verdes. Que le doy de comer, ¿sabés a cuántos pibes de una olla popular le doy con 40 palos verdes? Por Dios, 40 palitos verdes para ir a hacer fisicoturismo a Punta del Este, papá. A ver si me entendés. ¿Cómo uno no se va a calentar con 70 años de edad viendo cómo iba el Pepe Sacía a practicar a las acacias? Joya Cordero, el Pardo Abadí, el Tito Goncal. No había ni teléfono, ni auto, ni nada, loco. Iban con un par de zapatos de fútbol abajo del brazo. Hoy usan un chip para saber hasta dónde están. Y le pagamos 40 palos, 40 mil dólares. Pásalo a peso, papi. Y le damos de comer a 10 ollas populares. Y no juega. Y no juega. Vos me asegurás que con esta directiva, vos que lo conocés a todos y sos amigo de todos, esto no va a volver a pasar. Yo me aseguro. No, no. Se lo están comiendo a Nahuel Pan. Porque hay un contrato de por medio. Claro. Como hay contratos de por medio que prestaron a los jugadores pagando Peñarol el sueldo. ¿Entendés? Hacen sueldo, hacen contrato a dos, tres años. Y ese contrato lo tienen que cumplir. Bueno, pero pará. ¿Sabes? Porque ahí, ahí... Te hago una consulta. Y acá es donde nos ponemos picante. Acá es donde nos ponemos picante. Vos me dijiste que Mario Salir era tu amigo, ¿no? Marito, sí. ¿Cómo no? Listo. Aparte, gocé. Disfruté. Yo tengo... Esta versión. Yo tengo esta versión. A Mario lo sentaron. Y le dijeron, Mario, se abre el periodo de pases. Estos son tres semanas nomás. Estamos hablando del último periodo de pases que eran tres semanitas nomás. Cuando arrancaba el clausura. Necesitamos un nueve. Mario había pedido un nueve. ¿Lo sientan ahí? Y le dicen, Mario, tenemos. Pablo Vigueti. Goleador del Vecano en Argentina. Y tenemos cinco o seis opciones más de las que vos quieras. Entonces Mario dice, yo quiero. Un jugador de la B no es para Peñarol. Pablo Vigueti, descartado. No, pero estás jugando. Descartado. No es para Peñarol. Y eso lo dijo Mario con las propias palabras. Yo lo escuché a Mario. Yo quiero a Nangonó. A Nangonó. Lo van a ver. Consulta por A Nangonó. Tiene una panza como la mía. Hinchado. No podía jugar. Después hay dos, tres nombres más. De los cuales quedan. Beatri y Nahuel Pan. ¿Está? Beatri consulta al mismo Mario por Beatri. ¿Está? Donde dice, Beatri no está para jugar. Beatri no está para jugar. Entonces le dice, Mario. Hay que tomar una decisión. ¿Es Pablo Vigueti? Que es el jugador que te estamos recomendando. ¿O Nahuel Pan? Mario no responde, no responde, no responde. Y el que termina tomando esa decisión. De traer a Nahuel Pan. Más allá de lo económico. Que eso es una cagada bestial. Que eso está difícil de opinar. Porque uno no sabe. Pero quien determina la decisión. De que hoy esté Nahuel Pan en ese lugar. Es Mario Salegui. Te explico. Acá hay una cosa que va. El hecho de las elecciones de Peñarol. Porque acá viene por qué Nahuel Pan quedó en Peñarol. Y el Mario pidió a Nahuel Pan y se lo trajo a Barrera. Era que nadie pensaba. Que el Nachito le iba a romper. El alma a Juan. Y entonces se comieron tremendo postre y todo. Y le pasó también a Forlán. Traer jugadores que después se lo tuvo que comer el Mario. Porque no lo anduvo. Pero qué pasó. Esa directiva. Esa directiva. No dejó trabajar a Forlán los meses que tenía que trabajar para poder armarle el equipo que quería armar. Es lo que yo te estoy diciendo. Estás dos meses. No ganaste, te echan. Estás dos meses. No. Dale seis meses. Es lo que hizo Nacho. Yo voy a tener espalda para aguantar y que el técnico arme un cuadro como él quiere. Pero no traer jugadores por traer. Sacó 14 jugadores. Pero pará. Lo de Forlán estuvieron bien. Se veía que era un desastre el cuadro. Pero a ver si me entendés. Si te vuelvo a reiterar. Si vos no podés en dos meses hacer un cuadro. No lo podés armar. No le dieron el tiempo de armar el cuadro a Forlán. Forlán va a saber lo que va a hacer Forlán en el Atena. Después me vas a decir. Tenías razón, Walter. Te pago la cena donde quieras. Bueno. ¿Está? Mirá que te la voy a aceptar, ¿eh? Ah, donde quiera. Porque te digo una cosa. El cuadro que había armado Forlán. No solamente le faltaban las cuestiones básicas. Que también le faltaba plan B. O sea, había puestos donde se había quedado sin recursos. Ejemplo, el lateral izquierdo. Había puestos donde él se había, por un tema, me parece a mí, de falta de experiencia. Se había llovido. Y eso lo pagamos durante todo el año. No, no. Puede ser porque yo me acuerdo también. Para mí los técnicos que recién empiezan. Primero tienen que fondearse en cuadros en desarrollo. Para hacer un conocimiento, un piso. Le pasó también al Tornado Alonso cuando empezó en Peñarol. Yo no sé si tú te acuerdas. Bueno, entonces. Pero, Walter. La experiencia. La primera experiencia como técnico. No la deben hacer en Peñarol. No, no, no. Para nada, para nada. Para nada. Para nada. Esta traída de este técnico, a mí, sinceramente, no me había gustado. Hoy me está llenando la canasta. Me gusta. Pero si mañana tengo que decir lo contrario. En este caso, en este caso, en este caso, si vos los comparás, es más argumentoso lo de la Riera. Porque dentro de todo decís, bueno, tiene una experiencia como técnico. Tuvo en Talleres, tuvo en el Paraguay. Tiene algo que lo justifica. Lo de Forlán era netamente marquetinero. Era marquetinero. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, porque... Pero hay una cosa que es la verdad. A mí lo que me parece que a mitad de ese proceso de Forlán, Barrera se cagó y vio que las cosas estaban haciendo mal. O, por lo menos, no tenía el resultado que quería. Se cagó y apretó el botón rojo. Chao, Forlán. Ah, pero Jorge elaboraba para lo que le dijera a Juan. Bueno, no te coma la pastilla que catino, Jorge. Un grupito que han metido ahí que toda la vida estuvieron arrastrándose ahí con Juan. Eran todos siervos de él. Hacían lo que él le dijera por teléfono. O sea, el gobierno de Barrera era de Juan. Juan hacía lo que quería de atrás, ¿entendés? O sea, ¿quién era el presidente? No, no, no. Jorge hizo un mandado, un mandado grande. Pero bien, el gordo es un gordo bueno, como dice. Pero después el que gobernaba Peñarol era el Cati ahí. Así que... Ah, 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 ah. Este, no, no, hay muchas cosas, viste, pero está. Ah, más vale, mirá, yo lo único que quiero, sinceramente, te digo como peñarolense, que Peñarol gane, ¿está? Que Peñarol gane y que se termine la chanchurri. Porque yo no puedo creer que venga gente con un mundo de guita a poner guita a Peñarol. Porque es la onda, pones tres palos verdes y te llevas cuatro palos verdes. Y recastá, y ping, no, se cortó. El otro día el Nacho hizo una conferencia de prensa y dio los números bien honestos. Recibí esto, 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 hay tanto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, ¿está? Y lo otro que tenía que cortarse, que no sé si lo cortó, es la tremenda seguridad que armó Juan Pedro. Juan Pedro puso un cuartel adentro de Peñarol. Un ejército. Como si los hinchas de Peñarol fueran delincuentes. Mandó a la lista negra, muchachos, que son tremendas personas. Que se tiene que rectificar eso. No puede haber un delincuente. No entra más a la cárcel ahora. Ahora le dicen, vaya para su casa de 12. A un delincuente lo mandan de 12 de la noche a 6 de la mañana preso a la calle. A la casa. Y en Peñarol le prohibimos entrar al estadio. ¿Te excluyeron de Peñarol a vos? Jamás, no, yo nunca tuve. Pero yo lucho por mis amigos. Por los que dan la vida por Peñarol. Yo no soy Peñarol. ¿Hay gente que lo excluyeron de Peñarol? Hay gente que lo excluyeron mal de Peñarol. Y hay un pibe que está pagando cana, cuatro años. Que huy volví en el parque central. Que es lo único que hizo correr y rompieron un puesto, creo. Cuatro años en cana. Cuatro años. Y un chorro no va preso. Roban las farmacias. Se lleva todos los perfumes. Y lo mandan procesado a la casa de 12 de la noche a 6 de la mañana. ¿Dónde se vio eso? Y el hincha de Peñarol está preso. No seas malo. Pero vos estás hablando ya de algo político. Yo te estaba hablando de la misma institución. No, porque es de Peñarol. ¿Sabés por qué? Porque es de Peñarol. Porque yo sé otros casos. De cuadro contrario. Que no ha pasado lo mismo y no lo mandaron cara. Este es cuatro años. Eso no me extraña. Eso no me extraña. Pero para un poquito. Bueno, un poquito. ¿Por qué te veo tan feliz? Y no quiero decir que no estoy de acuerdo. Al contrario. Quiero armarle la pregunta a Walter. Para que Walter me cuente. Porque estamos todos en este momento con ganas de escuchar a Walter. Quiero que vos me cuentes si para vos fue un alivio. ¿Y por qué la ganada de Rubio? Porque primero yo amaba y quería y era amigo del contador Damiani. Fui amigo de Cataldi. Y fui amigo de Welfi. Y tuve otros amigos que también que estuvieron ahí cuando cayó en cana Cataldi. Hubo un amigo que tuvo que quedar en el lugar de Cataldi. Que era el escribano. Ahora no me sale. También tremenda persona. Laborador por Peñarol. Y cuando llega el señorito. Quiere, cambia todo. Pone un ejército en Peñarol. Todo prohibido. Todo prohibido. Todo marketizado. Todo marketing. No podían estar en la puerta del palacio. No podías estar en la vereda. Todo seguridad. ¿De qué señorito me hablás? Para que la gente que no entiende. No, no, no. Vos te das cuenta. No sos ningún tonto. No, yo me... ¿Está? No, no te comés la pastilla. Cuando fallece el contador. Viene el otro y se queda ahí. Y empieza a hacer las transformaciones que hizo. ¿Está? Entonces. Clasista. Clasista. Dicen que es bolso, ¿no? Porque... No, no, no. No me digas eso. No, no. No me digas él. No, no. Sí, sí. Hay gente que dice que es bolso. Porque de la manera que hace las cosas. No, no. Echó a mi amigo Gregorio Pérez. Por teléfono, hermano. Echó a mi amigo. Y echó a Pablo por teléfono, no. No me podés decir eso. No me podés decir eso. No me podés decir eso. Sí, sí. Tené la clara. Mirá que sí, eh. No me podés decir eso. No me podés decir eso. Ah, ¿lo vas a defender? No, no. Yo lo voy a defender. No me tengo en la mano de fuego por nadie. Pero, a ver. Pero, yo te... A ver. ¿Qué hizo? Malas gestiones. Estamos... Horrible. 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 Pero de ahí... Hay gente que... Hay gente... A tratarlo. Hinchas del otro rival... Del tradicional rival. Es un abismo. Fundió a Peñarol. Fundió a Peñarol. Hay gente que se come la pastilla con el estadio. El estadio lo hizo porque es un clasista. Porque la hinchada de Peñarol, que es obrera, sacrificada, del Cerro Norte, del Marvinorte, del Verdisol, del Marconi, iba a pata al estadio. Sin embargo, hizo un estadio allá y lo dijo. No, acá no puede entrar si no tenés un auto. Si no tenés tu silla y dice 59, Pablo, no entrás. ¿Entendés? Es crache por una cámara. Revisación, cédula, sin gorro, sin led... Pará, Walter. Sacame un poco el acelerador del... No, no. No me caliento, me caliento porque yo... No, no. Pará, sacame un poco el acelerador. Fui una vez sola al estadio, ¿sabés por qué? Una vez... Dejame pasar un aviso. Pará, tenés mucha cosa granada o acá tenés algo mucho atragantado. Tenés mucho atragantado. Sí, sí, sí. Re caliente. Un día me dejás pasar una. Dale. Fui al estadio por primera vez. Walter, sacate los lentes. Walter, sacate el gorro. Pará, ¿me bajo los pantalones? Porque lo único que le faltó que me pidieran que me bajaran los pantalones. Pero Walter, es la empresa de seguridad. No, 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 no. Y mandó en cana a toda la tribuna de Asterdán. A toda la tribuna de Asterdán. Le digo a la Asterdán porque son mis amigos. Mis viejos amigos. Pero eso no lo sé. Que los quiero, los adoro. ¿Por qué lo mandó en cana? Y porque lo mandó todo en cana. Lo mandó a fichar. Le sacaban fotos. Hicieron esto, lo otro, hicieron persecución. Era una gestapus. Pero está, no quiero hablar más del tema porque me caliento y se me sube la presión. Pero vos me pegás un fierrazo en la nuca y después decís no quiero hablar más del tema. Y yo quedo engranado por la noche. ¡Qué rico! Pará poquito. Yo fui al estadio, ¿está? Como todo el mundo ahí, soy como socio. Voy. No llevé ni el auto. Me fui en el bondi. ¿Está? Me fui con mi papá. Llegamos al estadio. Pasamos la seguridad. Como debe ser. Me sentí en Milano. Me sentí. En Milano me sentí. No, en Milano, en el estadio de, no sé, en un estadio europeo. No estaba en Uruguay, estaba en Europa. Con un coso electrónico ahí que pasaba, pip, 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 pasaba. ¿Está? La gente, a ver, yo no sufrí problema. ¿Vos sufriste problema? Me parece que es contigo. No, 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 no. Yo tengo amigos. Yo no lucho solo. Yo tengo amigos. Si yo tengo 70 años, tengo a toda la tribuna de Ásterdam que no son ricos. ¿Me entendés que no son ricos? Vos, la hinchada de Peñarol ya no es rica. Siempre la tuvieron en otro estilo. Entonces, como no somos ricos, porque yo me incluyo, y quiero luchar por esa gente que no tiene. ¿Vos por qué vivís en Pocito, verdad? No tengo, no sé de dónde vivís, pero te hago una preguntita. Sí, la que quiera, y te lo voy a responder cuando... Pará. No, no, no. ¿Vivís en Pocito? ¿Vivís en Pocito? ¿Y qué tiene que ver dónde vivo? Y tomás un onigua en la Rambla y te dejan a puerta al estadio. Pará. Pará un poquito. El del Cerro Norte, que es hincha de Peñarol, tiene que tomar tres sonidos, papi. Tres. Y a veces no tiene pa' uno. Pará, Walter, estás mezclando las cosas. No, 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 me caliento, me caliento. No, estás mezclando las cosas y le raspe a... Así está, estás mezclando las cosas. Escuchame una cosa, pará un poquito. Primero que te... Yo soy nacido en Nuevo París, atrás de la cancha de Liriarte. Ah, sí, sí, sí. Empezando a conocer... Y si alguno me conoce, va a saber que no miento. ¿Está? Es más, pase la dirección. Pase la dirección. Villavicencio y Santa Lucía. Ahí nací yo con mi padre, 20 años. Ah, qué lindo. Sé muy bien lo que es... Después con esfuerzo y superación en mi vida personal, porque le pongo todo, 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 es lograr dónde estoy. Es lograr dónde está, dónde estoy. Entonces, no, lo que yo tengo... No me digas, posito, posito, porque... No, te digo porque el estadio lo hizo ahí para que vaya esa gente. No, pero vos decís clasista y me estás clasificando a mí. Bueno, está, te pido disculpas, te pido disculpas. Vamos arriba, dale. Después, después. A ver. Él planteó hacer el estadio en diferentes lugares. Y no es donde se te canta. Porque hacer un estadio de Peñarol no es. Y bueno, agarro 18 de julio de Egido, tiro el McDonald y hago el estadio. Walter, pasan millones de autorizaciones, el espacio. Vos sabés lo que es el tema de seguridad. ¿Entendés? Entonces, ¿dónde lo harías vos el estadio, Walter? A ver, si tuvieras la posibilidad de hacer. Te digo, Walter, hacemos un estadio. ¿Dónde lo hacés? ¿En Paraguay y Colonia? No, no, había lugares. Para el lado, ahí a donde... Bueno, el lugar más lindo que había, a donde le dieron ahora, que era del Banco República, en la Rambla, y empieza Canelones. Pero, ¿cómo vas a hacer en la Rambla el estadio de Peñarol, ¿sabés lo qué? Y tenés las dos avenidas. Tenés avenida Italia por una y la Rambla. Fíjate el tremendo predio que hay ahí. No molestás a nadie. Está el arroyo del otro lado para regar la cancha. Tenés una avenida por el costado. Hasta el agua te ahorraba. Tenés la estación de nata en la esquina, porque si te quedás sin nata, te echás en la esquina. Tenés el arroyo para regar la cancha. Seguro, no pagas agua, boludo. Hace el latino, suave que partita, cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarol!